¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Me divorciaré por ti Al cumplir 63 Me divorciaré por ti Por mi padre, por mi madre Y la batalla de Argel Me divorciaré A los 63 De la Mórbule De Hegel y Gardel Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera A ver si me parece Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera Yo del cine tal vez A Carlitos el nudo Me lo pondré en la boca Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera La benzina La benzina tal vez Y de algunas mujeres Es de tomar el gusto Con las fresas heladas Y el chocolate puro Y de algunas mujeres Y de algunas mujeres Y de algunas mujeres Que le toman el gusto Con las fresas heladas Y el chocolate puro Amarilis me da miedo Llevarla en el cuerpo Felida acompañada De la bella Sofía Delante de esta vianida Del lago de Marlen Amar y me da miedo Le barren el cuerpo Venirá acompañada De la bella Sofía De las tetas de Antigua Del lago de Marle Y nadie se sorprenda Ya los sesenta y tres Comienza una carrera Tal vez el cine tal vez Y nadie se sorprenda Ya los sesenta y tres Comienza una carrera Tal vez el cine tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Para hacer el silencio A Carlitos el mudo A Carlitos el mudo Vamos a ver